Como decimos en Tequén y acerca la propuesta que tenemos para este lugar y bueno, voy a comenzar diciendo que nosotros, el Partido Obrero del Frente de Izquierda se ha declarado autonomista, consta en nuestra plataforma nosotros defendemos la autonomía de Tequén luchamos por la autonomía de Tequén desde la Cámara de Diputados nuestro legislador, esta disposición de los autonomistas para llevar adelante cualquier propuesta y no porque seamos ideológicamente, que apoyemos ideológicamente las autonomías sino porque Tequén lo merece por tres cosas fundamentales primero porque es fundacional, el pueblo de Tequén es fundacional en el distrito la segunda cosa es porque la lucha por la autonomía lleva casi 80 años o más de 80 años y porque su vecino se ha manifestado en un 93% de acuerdo con la autonomía y eso no da lugar a la distracción cuando un pueblo se manifiesta, su representante tiene que seguir los designios de esa manifestación con respecto a cuando hablamos de medio ambiente todos saben que mi militancia primero es radioambientalista mi primera militancia entonces acá tenemos que hacer un estudio profundo sobre las problemáticas que tienen que quedar una es, por supuesto, la planta depuradora de frentes cloacales la primera porque esa se puede resolver rápidamente y con la disposición es una decisión política que hay que tomar para que esto se resuelva la segunda es el problema de la contaminación que tenemos por polvillo y ya todo el mundo sabe la lucha que lleva adelante los vecinos de Tequén contra esto que lleva años y años y años manifestándose de todo tipo de maneras posibles para que esto se solucione y también acá es necesaria una voluntad política hay que hacer un plan de gestión ambiental que condena todos los problemas ambientales de Tequén este, por ejemplo, es la decisión de, bueno, después de tantos años que tanto ACA como Terminal están contaminando que Queden bueno, que el consorcio, el 51% de este consorcio pertenece al país o sea, es de gestión estatal no puede permitir más que estas plantas sigan operando de esa unidad tienen que solucionar el problema de la contaminación por polvillo porque no es una cosa que sucede desde ahora y la otra es que si bien no va a estar en la orilla de Quequén sino va a estar en los giros 11 y 12 van a estar en frente pero su radio de acción primero según el RENAR por ejemplo, sobre la instalación de los silos de almacenamiento de fertilizantes de WAN su radio de acción inmediato son 300 metros a la redonda según informa el RENAR va a afectar directamente a Quequén creo que en este aspecto no puede seguir adelante hasta que no haya un estudio serio sobre y que sea llevado adelante por organismos oficiales y cuyos fiscalizadores sean las asambleas ambientales porque no estamos hablando de un peligro menor estamos hablando de un peligro muy grande tenemos ahorrado los depósitos de combustible esto que parece tan pequeño no lo es porque hace un mes y medio por esto mismo por la contaminación de petróleo junto con mi WAN hubo una explosión en China que barrió un puerto esto tiene que tomar conciencia a la comunidad que esto es así y el consorcio del puerto tiene que tomar conciencia de que esto es así y hasta ahora ha venido demostrando se ha venido demostrando desde todos los partidos que es más importante los negocios que se generen a la orilla del río que la vida de las personas respecto de la tasa portuaria me estoy, o sea, lo voy haciendo punto por punto porque así, este... respecto de la tasa portuaria miren, teniendo en cuenta que los presidenciales o sea, los candidatos a presidentes de nuestro país van a estar sujetos para dar vuelta a la crisis económica y financiera que estamos atravesando en este momento van a tener que recurrir únicamente al endeudamiento para poder salir de esta crisis endeudamiento que aún no han conseguido teniendo en cuenta, teniendo en cuenta además que van a tener que enfrentar ahora el pago de 6.000 millones de dólares en concepto de pago de la deuda externa de servicio de pago de la deuda externa Bueno, y teniendo en cuenta además que la provincia de Buenos Aires está endeudada en 10.000 millones de dólares yo creo que en este momento amerita que vamos a tener que pensar en tasas progresivas a las grandes fortunas y a los grandes capitales es imprescindible una tasa urgente sobre el uso de la infraestructura de vial hacia las grandes empresas porque de esa manera es la única que tenemos para poder reconstruir en cierta parte en cierta forma el desastre que es que queda y no nos convence la idea de que arreglen el camino que va al golf o que arreglen determinados caminos porque ha quedado evidenciado que cada vez que arregla algo alguna empresa de estas lo hace únicamente para su uso propio y tal es el caso que se anunció como voz de internetillos de la calle del puerto que van a faltar Bueno, me quedan dos puntos pero no sé cómo estoy... Y gracias por ver el video Gracias por ver el video